Vamos a cerrar con la bachata ahora Willy, tu sabes cual es ella Vamos a cerrar con esa bachatica Agárramelo bien a la diva y no se vaya a caer con esos tacos Hello Dime a ver mami Papi ya no es morita que el mario esta aquí Y yo he esperado mucho tiempo Se me pasan las horas y tu amor me agobia Si no estas aquí Cupido me ha fallado Ya no me queda fuerza La esperanza se agota No encuentro las horas que tu estes aquí Oye Dari Dile a Miriam que le diga que vuelva Aunque sea pa' brindarle un trago Sinceramente mami Yo no te quiero perder Pero el tiempo me has dicho la cosa que hace y lo tengo que hacer Ofensa de más caluña Dime por qué Estoy pagando una larga condena Por tu querer Pero recuerda el que la se la paga Mala mujer Con amor y cariño Con amor y cariño Para esa mala mujer Que ha jugado con mi corazoncito Pero yo quiero que recuerde Pero yo quiero que recuerde Que las hojas después que están maduras Gotean Tu me engañabas Con otro tu andabas Dime por qué lo hiciste amor Dime por qué lo hiciste amor Se me pasan las horas Se me pasan las horas Y tu amor me agobia Si no estas aquí Cupido me ha fallado Ya no me queda fuerza Encontra la llamada Pa' que no escuchara Lo que con otro hablaba En mi cara Y te ojo Tu me engañabas Tú, tú Dime por qué lo hiciste amor Dime por qué lo hiciste amor Aunque me ve riendo mami Tu me engañabas Por dentro tengo el corazon Debaratado Pero sabes que El buen hijo A su casa vuelve Dime por qué lo hiciste amor Oye mami Esta cancion va para ti Si Directamente del corazon Voy yo ma El peste Hey Willy Onda 6 Produciendo Con DJ Yarina Que se esta volviendo loco Los dos de amor Elsa Kuchi Productions Con sentimiento Amalgado Y algo mas